hola a todos mis amigos y compatriotas en canadá les saluda pedro castillo para desearles una muy feliz navidad y agradecer tanto a ustedes como a toda la gente que ha hecho posible nuestros encuentros en los últimos dos años y espero seguir compartiendo en el 2017 esos buenos momentos a través de la música muchas felicidades